Gallo, que está del otro lado. ¿Qué tal, Mahuén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, ayer, en primer lugar, lo que en personal nos sorprendió es que les dio un porcentaje menor al que estableció el INDEC al relevamiento que realizan desde el CESO. Contanos, bueno, en principio, por qué se dio así. Bueno, primero los números, ¿no? ¿15% o un poco más del 15%? Sí, sí, sí. Nos dio para alimentos, recordemos que estamos viendo solamente alimentos, un 15%, pero que también en realidad va de la mano de lo que había sucedido para diciembre, que ahí a nosotros nos había dado un 43% versus un 20 y pico, casi 25 largos para INDEC. Entonces, de alguna manera estamos observando en diferido lo mismo. El impacto acá también ha sido mucho más fuerte, tengamos en cuenta que todo lo que es combustibles, transportes y demás, afecta de forma mucho más directa a lo que son los precios finales. Y sí ha habido, digamos, una, digamos, aumentos más significativos en rubros no alimenticios. Entonces, también ahí aparece quizás, a ver, esto todo relativo, ¿no? O sea, estamos hablando de otra escala de variaciones que no es lo mismo que veníamos hablando en todo lo que fue el 2023, donde manejábamos quizás como alarmante un número que llegara a los dos dígitos. Y eso, en esta oportunidad, en realidad lo estamos observando hasta con cierta tranquilidad de que no se haya elevado mucho más de un 15%. Entonces, en realidad también es por la cantidad de aumentos y desregulaciones que se han planteado y que se estipulan en los próximos días, además de la mano de una, digamos, falta de recomposición salarial. Hace un rato se terminó una fallida reunión del Consejo del Salario donde no se llegó a un acuerdo, donde hay justamente un reclamo de una recomposición del 85% como mínimo, como base, porque recordemos que actualmente el salario mínimo vital y móvil está en 156.000 pesos, ¿sí? Y estamos hablando de una canasta alimentaria en nuestra comarca de más de 400.000 pesos para una familia tipo. Entonces, solamente para cubrir alimentos. Esto significa que estamos ante una, digamos, dificultad muy grande para hacer frente a esto y de diciembre a la fecha, la variación nominal, o sea, en plata, es más de 150.000 pesos. Y lo cierto es que ninguna paritaria de ningún gremio ha tenido ese aumento entre diciembre. Ahora, lo que en realidad se traduce en lo que ya sabemos, porque lo sentimos en los bolsillos cotidianamente, pero que es una pérdida de poder adquisitivo muy grande para trabajadores y trabajadoras, ¿no? Claramente. ¿Cuáles son los rubros en nuestra zona que más han aumentado? Bueno, puntualmente tuvimos un aumento muy significativo en el rubro de frutas y verduras, que, bueno, al ser estacional también sucede que las variaciones suelen ser bruscas, digamos, entre un periodo, o sea, entre una estación y otra. También sigue con aumento a los aceites que vienen teniendo aumentos, digamos, desde hace quizás tres o cuatro meses de forma continuada, igualmente que las azúcares. Entonces, allí es donde en realidad la preocupación no es tanto por el producto específico, sino que son productos que se utilizan en cantidad para la elaboración de otros productos. Entonces, allí es donde aparece la dificultad, porque eso después tiene una composición más compleja en lo que son, digamos, productos de la elaboración de la industria alimenticia. Por otra parte, lo que ha sido el rubro cárnico también ha tenido una variación, pero no tan brusca como la que observamos en frutas y verduras. Y, por otra parte, también hay que, digamos, señalar que en el caso de las bebidas ha habido un salto muy fuerte. O sea, estamos hablando de bebidas alcohólicas que, si bien no componen la canasta alimentaria, es parte de lo que relevamos, y en las bebidas alcohólicas han tenido un aumento de un mes al otro de más del 20%. Entonces, digamos, en verano que quizás las cervezas y demás se destila más tomar, bueno, hemos tenido un impacto muy fuerte en esos rubros. ¿Qué se puede contar respecto de esto que plantean algunos en relación a que los precios bajan porque la gente ya deja de comprar determinados alimentos y que por eso los precios sí o sí tienen que bajar? De hecho, hay un reglamento de la CAME que habla de una caída de más del 20% en el consumo de los argentinos y las argentinas. ¿Esto también tiene su repercusión en los precios o no se da eso en nuestro país o en nuestras zonas? Sí, se da y es lo que se viene diciendo desde el comienzo de las medidas tomadas por este gobierno en lo que se conoce como esta inflación, justamente. Fíjense, incluso si ustedes observan en distintos mercados o, digamos, en distintos supermercados, han aumentado incluso la cantidad de ofertas o de promociones y demás. Pero lo cierto también es que al no haber poder adquisitivo para compras, digamos, lo primero que el hábito, digamos, de consumo genera es un cambio a segundas marcas, ¿no? Tengamos en cuenta igual que las segundas marcas son parte de la misma empresa, pero que por otra parte también, digamos, esto impacta directamente en la calidad nutricional de las familias y cómo van componiendo su dieta. O sea, pasamos de un consumo anual de, qué sé yo, carne, por ejemplo, de alrededor de, creo que estaba en 50, 60 kilos por persona, si no me equivoco, a reducir ese consumo casi una vez por semana, que para nuestra cultura también es muy significativo. Entonces, o de moverse a solamente consumir harinas y cereales o, digamos, panificados y galletitas, digamos, en composiciones nutricionales bastante perjudiciales, pero que además, por otra parte, al bajar la cantidad de consumo en esto que vos mencionabas también de la CAME, hace que los precios se vayan desacelerando porque tampoco hay posibilidad de colocar la mercadería. Tengamos en cuenta que las industrias alimenticias de la pandemia para acá, de antes también, pero de la pandemia para acá específicamente, son las industrias con mayores ganancias a nivel nacional. E incluso productos como el arroz, que es de consumo básico, ha tenido un aumento de casi el 1000% en un año. Entonces, digamos, ahí hay un combo bastante siniestro entre la especulación y, por otra parte, la necesidad de consumo. Digamos, no estamos hablando de que dejamos de consumir bienes suntuarios o que hay una alternancia estacional, etc. No, la gente está dejando de consumir alimentos. Entonces, eso va a frenar, por supuesto, quizás este aumento tan brusco, pero por otra parte, el tema es que tenemos que pensar a costo de qué, ¿no? O sea, y además con los aumentos que siguen previstos en servicios, en alquileres, en combustibles, en transportes. Entonces, tampoco es que hay o que se avizore una estabilidad en ese sentido, ¿no? Y eso se traslada todo a precios. Claro, claramente. Ustedes hacen una comparación habitualmente respecto de lo que es el valor de la canasta alimentaria con la cantidad de AUH que se necesitan para poder acceder. En este caso, ¿cuántas se necesitan teniendo en cuenta que hubo un incremento que no sé si ya se empezó a cobrar o no? El incremento que vos mencionás estaba estipulado, digamos, para el mes este que medimos. O sea, hoy estamos hablando de una AUH de 42 mil y pico. O sea, son 16, 18 mil pesos más de lo que estaba estipulado anteriormente para nuestra zona austral. Sí. Y lo que nos da ahora es 8,95, casi 9 AUH para cubrir alimentos. Sin embargo, cuando esto lo comparamos para lo que consume un adolescente o lo que consume una adolescente, estamos hablando, a ver, siempre aclarando que la AUH no es para comprar alimentos. O sea, no es que tiene que ser, pero estamos hablando que se necesitan entre 2 y 4 AUH, depende la edad y el género, para poder cubrir alimentos. Hablamos siempre de edad y género porque el INDEC tiene establecido, preestablecido la ingesta calórica según edad y género. O sea, no es algo que tomemos de forma arbitraria. Lo mismo y más preocupante en realidad también es en el caso de las jubilaciones porque las jubilaciones no han tenido aumento y no han tenido tampoco una actualización considerable. Y sin embargo, además, esto cuando uno lo observa en relación a la cantidad de ingesta calórica que supone para alimentos en jubilados o jubiladas, estamos hablando de casi un 60% destinado únicamente a cubrir alimentos sin tener en cuenta medicaciones, que es un rango etario que requiere de medicaciones habitualmente y, por otra parte, no contempla la cuestión de alquileres. Entonces, aquí sí se presenta una dificultad muy grande que me parece que también es necesario de no perder de vista porque terminamos discutiendo las barrabasadas que hace el presidente atacando la libertad de expresión de artistas y estamos comiéndonos una inflación brutal y una, digamos, una pérdida del poder adquisitivo y una destrucción en realidad también de lo que hace a las posibilidades de pensar en una generación mal alimentada, digamos, básicamente. Sí, no es casualidad que el mismo día en que se dieron los datos del INDEC se hiciera viral esta pelea entre el alias Pósito y el presidente de la nación vía redes sociales. La última, teniendo en cuenta los datos que ustedes vienen relevando, ¿cuál debería ser el incremento promedio que tendría que tener un trabajador o trabajadora de la administración pública, que es lo que más se conoce habitualmente en cuanto a las negociaciones salariales, teniendo en cuenta de que no han tenido incrementos al básico ni durante el mes de enero ni durante el mes de febrero? Sí, a ver, en realidad allí lo que siempre se establece es la proyección, ¿no?, digamos, de inflación que se supone, que en realidad tampoco es que se pueda saber a ciencia cierta ante, digamos, ante la no estabilización de los aumentos, ¿no?, porque también ahí hay un componente muy importante. Sin embargo, lo que venimos de diciembre ahora ya supone casi un 60% de aumento y si observamos, digamos, el salto que se presentó solamente con el componente de diciembre, estamos hablando de más de un 200 o 225% interanual para 2023, las proyecciones no son muy prometedoras y también creo que se van a seguir las discusiones de forma trimestral, como lo habían venido siendo, pero específicamente para los gremios, digamos, la discusión paritaria que ahora parece que desde el Gobierno Nacional se dieron cuenta que la paritaria nacional docente debe ser convocada por el Gobierno Nacional, requiere de justamente una actualización que permita cubrir los gastos mínimos de cualquier trabajador o trabajadora y estamos hablando de trabajos que suponen tener garantizados sus derechos. Entonces, si esa vara no se discute de forma certera y de forma concreta, no podemos, digamos, tener ningún tipo de horizonte prometedor, que ya sabemos que va a ser muy complejo, pero para aquellos que son trabajadores y trabajadoras informales. Entonces, siempre la paritaria nacional docente parte, o sea, es una de las primeras paritarias y que establece también el tono de discusión de paritarias para todo el resto de los gremios. Entonces, es fundamental observar a ver qué sucede en estos días con relación a eso y, digamos, los gremios como CGT para, digamos, las centrales obreras como CGT para el salario mínimo vital y móvil están planteando un 85% solamente para... Entonces, digo, hay que tener en cuenta a ver cómo se van dando estos movimientos y que no va a ser una discusión para nada fácil. Seguramente que no. Gracias, Magüen, por estos minutos y seguramente retomaremos el contacto en cualquier otro momento. Cuando gusten. Un abrazo. Un abrazo, Magüen Gallo, del CESO, dando allí detalles respecto de lo que tiene que ver con la variación en los precios que siguen aumentando. No un impacto tan grande durante el mes de enero, pero sí había habido un incremento muy fuerte en el mes de diciembre y, sin embargo, los salarios no han aumentado en ese mismo nivel, en ese mismo porcentaje y esto hace que el salario valga menos. Digamos, no se puede comprar lo mismo hoy que lo que se compró en enero ni mucho menos lo que se compró en el mes de diciembre y estamos hablando de alimentos. Momento de hacer un nuevo corte en el encuentro informativo. En un ratito seguimos con más.